El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué las conocemos todos los españoles. No solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas. El gobierno tiene una relación impecable, fructífera y necesaria para España con el rey Felipe VI. Los partidos políticos en general, como siempre, no de ahora, pueden mantener sus posiciones como es lógico en una sociedad democrática, diversa ideológicamente hablando y libre para poder expresar evidentemente sus posiciones políticas. Otra cosa es el cumplimiento del orden constitucional, como usted decía. El cumplimiento del orden constitucional es, repito, impecable por parte de este gobierno y por parte de la jefatura del Estado.